Las monedas digitales de bancos centrales, más conocidas como CBDCs, han tomado gran relevancia en los últimos años y se potenciaron tras la pandemia. A pesar de ser digitales y emitidas por bancos centrales, no existe un único diseño de CBDC. Es más, podrían existir tantas variedades de estas como especies animales dentro de los ovíparos, que por el hecho de nacer de un huevo no significa que sean un ave. Al diseñar una CBDC, los bancos centrales deben tomar múltiples determinaciones que tendrán implicaciones directas sobre su operatividad, la política monetaria y la estabilidad macroeconómica de los países. Entre estas se destacan la arquitectura, el instrumento de política monetaria, la identidad en las transacciones, el manejo de la información, la adaptabilidad al sistema financiero actual y la financiación. Hasta el momento, se están implementando distintos diseños de CBDCs alrededor del mundo y no existen muchos datos sobre sus implicaciones. Un análisis preliminar plantea la existencia de una nueva trinidad imposible tras su implementación. Esta tendría tres aristas particulares, paridad uno a uno entre la CBDC y el efectivo, soberanía monetaria y estabilidad financiera, de las cuales los bancos centrales solo lograrían garantizar dos. Hay un largo camino por recorrer en el diseño de las CBDCs, desde los aspectos básicos de su arquitectura, regulación e implementación hasta sus implicaciones sobre la política monetaria y la estabilidad macroeconómica y financiera de los países. Es importante tener claro que las determinaciones de los bancos centrales en todas estas dimensiones darán a luz a distintos tipos de CBDC, tantas quizás como especies de ovíparos podemos encontrar, lo que no significa que porque nazcan de un huevo, sean un ave.